Barcelona día 32. Bueno, ahora tengo la cámara para que puedas ver un poco de Barceloneta, donde yo vivo. Ayer por la mañana, bueno, no hice muchas cosas ayer, pero yo quería ir a la Sagrada Familia para misa, pero vi que tenías estar allí 45 minutos antes de que empiece la misa, y ya yo estaba saliendo como con 40 minutos antes de que empiece la misa. Entonces ya estoy tarde, tú sabes, entonces no quise ir a la misa. Voy a tratar de ir el domingo que viene. Pero en vez de eso, yo fui a la misa en la catedral a las 12. Y me gustó mucho. Yo fui dos semanas pasadas, pero cuando yo fui, yo tenía una columna enfrente de mí, entonces no pude ver nada. Pero hoy, bueno, ayer llegué muy temprano y tenía muchos asientos abiertos. Entonces elije un asiento que me gustó. Después de eso, regresé a mi cuarto, vamos a ir por acá. Regresé a mi cuarto para hacer mi tarea, porque yo todavía tengo mucho de tarea que tengo que hacer. Pero uno de los deberes que tenía que hacer para hoy fue preparar una presentación sobre inmigración. Y lo hice hoy y salió bien, pero voy a hablar de eso mañana. Pero sí, estuve en mi cuarto practicando y todo eso. Ah, y también cuando yo estaba practicando y haciendo mis deberes, yo cociné pollo estilo abuela. No sé si es lo mismo que pollo asado, no sé. Pero lo hice y tenía un sabor muy rico. Entonces, esto es Barceloneta. Por acá es un mercado. Oh, acabo de comer. Bueno, yo te digo mañana, pero acabo de ir por allá. A comer café con leche. ¿Qué de Sandra? Una tarta de Sandra, dice aquí. Una tarta. Mira, vamos a ir por allá. Que yo creo que si vamos por allá puedes ver los botes. Hay muchas tiendas por acá. Tiendas de reloj, farmacia, muchos supermercados. Hay un montón de supermercados aquí en Barcelona. Cada cuadra tiene uno. Y a veces dos. Patrulla. Gente patinando. Fruta. Ah, mira, para comprar cosas para mandar tarjetas a los Estados Unidos, tienes que ir a este tiendecita de, no sé. No sé lo que es, pero sé que puedes comprar las cosas para mandar cartas. Bueno, aquí estamos. Y puedes ver unos de los botes grandísimo, grandísimo, como un yacht por allá. Todavía esto es Barceloneta. Mira, ahí están los botes. A veces corro por aquí. Aquí es donde yo corro. Y bueno, eso es todo. Quizás camino luego. Otro día. Más de Barceloneta o más de Barcelona. Ok, bye bye.